Hola, bienvenidas. Soy Harleen Ferrer y en esta ocasión les voy a presentar un toque de Eiffel en México. Espero que les guste y comenzamos. La revolución industrial cambió el rumbo del mundo. Esta transformación económica, social y tecnológica incluyó mucho en la arquitectura de la época. Así fue como algunos ingenieros empezaron a desarrollar construcciones monumentales, modernas, prácticas y muy originales. Tal fue el caso del francés Alexander Gustave Eiffel, que fue ganando renombre a lo largo de Europa por sus diseños de puentes como la red francesa de ferrocarriles. Pero lo que lo daría a reconocer a nivel mundial y por lo cual su nombre pasaría a la historia sería por el proyecto estrella de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es una de las construcciones más conocidas de todo el mundo, pero no es la única obra arquitectónica creada por Eiffel. En México, la revolución industrial y la influencia francesa dejaron un legado único que pocos conocen. Es por eso que hoy los invito en este video a dar un recorrido por algunos lugares donde Gustave Eiffel dejó su huella. En el municipio de Catepec se encuentra un imponente armastrote de 90 toneladas de hierro ensamblado a la perfección y conforma una estructura de 15 metros de altura. No muchos lo saben, pero este puente fue diseñado justamente por el ingeniero francés Gustave Eiffel y construido en 1870. Hoy en día este espacio es conocido como el Puente del Arte. Se ha convertido en un centro cultural y un espacio de arte comunitario que funge como galería y como lugar donde se imparten talleres, cursos y presentaciones artísticas. Iglesia de Santa Bárbara En la península de Baja California Sur, en la costa de Mar de Cortés, ahí donde el desierto de Cactus termina en el mar, se encuentra Santa Rosalía, una pequeña y pintoresca ciudad que resguarda otra obra arquitectónica del Gran Eiffel, la iglesia de Santa Rosalía. La historia cuenta que fue construida en 1887 justo para la Exposición Universal de París en 1889 junto a la Torre Eiffel. Después del evento fue desarmada y trasladada a Bruselas, Bélgica. De acuerdo con el historiador Ramón Bastida Orozco, originalmente la iglesia había sido adquirida por una compañía francesa e iba a ser instalada en el Congo, África. Pero en un problema de plaga de termita, esto no sucedió. El destino la mandaría años más tarde a América, específicamente a Santa Rosalía, en Baja California Sur, México. La iglesia totalmente desmantelada llegó a México en 1896 en el velero San Juan y siguió la ruta en el Cabo de Hornos para llegar desde España y fue abierta para dar culto en 1898. Dato curioso, aunque muchos le atribuyen el diseño de esta iglesia a Gustave Eiffel, existe una controversia sobre la autoría de este lugar. Algunos investigadores aseguran que no fue el ingeniero francés, sino el brasileño Babiano Buclos, a quien le pertenece el diseño. El Palacio de Hierro. No, no, no me refiero a la tienda departamental, sino a esta hermosa y valiosa construcción ubicada en Orizaba, Veracruz. Este Palacio de Hierro es el máximo exponente del Art New View en México y el único palacio metálico en el mundo. Eiffel diseñó esta obra arquitectónica en 1891. En aquel entonces, el alcalde Julio M. Valdés realizó este encargo que pues se buscaba que el Palacio Municipal constara de arquitectura de mampostería, de ladrillos, bloques o piedras talladas de Orizaba y mostraba la modernidad de su auge económico, pues en aquellos tiempos era considerada la quinta más importante del país. Este impresionante palacio metálico desarmable se construyó en Bélgica en 1892 y tuvo un costo total de 180 mil pesos en oro. Para trasladarlo de Europa a México se necesitaban de tres viajes en buques de vapor, desde el puerto de Ámbres hasta el de Veracruz. El Palacio Municipal, hoy conocido como el Palacio de Hierro, fue inaugurado el 16 de septiembre de 1894 y fungió como oficina de gobierno durante 97 años. Quiosco del Jardín Juárez de Cuernavaca, si algo lo caracteriza al Jardín Juárez, en el Centro Histórico de Cuernavaca es su kiosco. Lo que pocos saben es que al igual de las construcciones que ya les he hablado anteriormente, también fue diseñada por Gustave Ifuel y fue traído desde Inglaterra por mandato del entonces gobernador Jesús H. Preciado en 1890. Y bueno, nenas, eso es todo por el video de hoy. Esperando que les haya gustado este video de Un Toque de Francia para México. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, nenas! Música 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 Gracias por ver el video.